¿Cómo están todos? Bienvenidos a este video y los dejo a continuación con esta información que les va a gustar. Bye. Vamos a ir con la política, aprendiendo sobre política y aquí dice concepto restringido de política. Una definición más estricta propondría que la política es únicamente el resultado expreso oficialmente en las leyes de convivencia en un determinado estado. Definición que restringe a la vida de las agrupaciones y organizaciones no estatales, limitándolas únicamente a las disposiciones legales de sus estados. Bueno, espero que te haya gustado este video, espero que te suscribas, me ayudes a compartirlo, darle like y esperes más videos así para aprender todos juntos. Bye.